Mientras tú vivas, mientras yo vivas Nos amaremos mejor que ayer Será nuestro idillo cada día Más tierno y más dulce vida, vida Será canción del alma que cante el corazón Será canción del alma que cante el corazón Tanto te quiero, tanto te adoro Que no podría ni un solo instante vivir sin ti Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún amarnos mucho más Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún amarnos mucho más Tanto te quiero, tanto te adoro Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún amarnos mucho más Y así, así con todo el alma, con todo el alma prometimos Amarnos tal como Dios manda Y aún amarnos mucho más Amarnos tal como Dios manda Amarnos tal como Dios manda Amarnos tal como Dios manda